Mundo RD, coño bubloy, estos palomos se ponen a joder como uno ve, si uno le tira, uno no está en ellos ve, si uno no le tira, es que uno le tiene miedo, según ellos ve, pero ellos tan claros que, ellos tan claros que, yo no como esas, y que que tú, y que que tú, ¿Quién es tu mamá? Oye, agarra ahí un pecho de paloma, ¿Quién es tu mamá? Mundo RD, te voy a soltar estas ráfagas, mi ídolo es de la piel tuya, soy el mamá, oye, no tengo a nadie quien coge de zamba, Cogelo tranqui, de regalo te compré un paquete de panty, te casaste pa' viajar, tú lo que eres un saltimpan, no has comprado ni un velocípido, los cuartos no te dan, tus canciones suenan igual que los discos de Leodán, vamos a hacer un mundo nuevo, tú de Eva y yo de Arán, Tu mujer te da galletas y no son de la cancán, te gusta el verde Peter Pan, jorobado de Notre Dame, te voy a hacer como Azadán, cuando yo te prende en la banca, Pucaracha, lápiz con spray te tacha, mala facha, lo publico en remolacha, baila en cuero como sacha, yo te voy a pegar una hacha, por malocorita ancha, los tiros que tú has tirado, tú has tirado en una cancha, Fuera del circo de Roma, tú el mejor, ser una broma, ¿Quién es tu asesor de moda? Dímelo, pecho de paloma, ladronazo como gara, lápiz de lejos dispara, y si se me cae la yema, eso no es namos, sal la para, Soy velo como Chitara, ante ti soy superior, el mejor con dos cadenas de cuchara y tenedor, si tú cantas soy tenor, no forcen con el consciente, pa' la próxima entrevista, Lo que escribo en mi mascota es rabia, soy un sicario, por eso mi mascota para en el veterinario, en hipa ordinario, divino si tú eres ateo, Si sigues forzando, te voy a dejar sin recreo, sin rivales soy el jam, cómprate ese y cataplan, como tú eres un abanico, en inglés tú eres mi fan, En inglés tú eres mi fan, yo era un fanático, vivo, pero un niño pragmático, tú eres mi fanático, maldita obra de Picasso, Tú eres formado palomo, puta loco, la caverna, lápiz consciente, no te cuase más de ahí, ve, little rabia, puñalada, little dollar, loni, el team rap.